¡Hola, hola mis lindas! Gracias por estar nuevamente en mi canal. Si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y te gustaría saber cómo armar tus outfits, las tendencias, cómo combinar tus looks, además de lo que está de moda, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. No te va a costar nada para que de esta forma YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido. El color azul rey es un color muy vibrante. También lo conocemos como azul eléctrico. Para todas las chicas que les gusta este color y para todas las bellezas que dudan con qué color combinar o complementar este color, hoy les tengo unas lindas ideas con dicho color, el cual se pueden combinar de manera muy hermosa con tonos nude y también con color blanco y negro de manera muy elegante. Para looks más atrevidos y divertidos, combínalos con colores rosa fuchsia, color amarillo o el color verde. Este último en tono verde aqua se ve muy fashion y alegre. Si tu idea es usarlo de noche, se puede combinar perfectamente con el color negro, incluso con gris plata. Para estos colores usa los complementos o accesorios de la misma tonalidad. De esta forma podrás conseguir una linealidad y resaltarás tu silueta con complementos engamados. Si cuentas con un vestido en azul rey, una forma muy elegante para lucirlo de manera formal para ir a algún evento, complementalo con un calzado plata. Si cuentas con el bolso del mismo tono, te verás espectacular y serás el centro de atención. ¡Suscríbete!